Lo comido es real, Dios es mi único amigo leal. Es cuestión de rimar, soy Steven Seagal, duro de matar. Dímelo Durán, se ponen pa' mí, ninguno Durán. Dos mil palabras en menos de diez minutos, aquí van. Me dicen yo Z, el arma que caigo es el lápiz, la libreta. Ya no acepto con máscaras, pistolas, escopetas. Ya no vendo coca, pastillas, ni media zeta. Ahora vendo música sin importar la crítica. Me pongo la túnica y no es pa' ser mimica. Me coge en 11 para estar chotando química. Me clavé en dos a la maestra de física. Yo no soy ejemplo pa' ningún estudiantil. No tengo nada bueno que contribuir. Yo solo canto lo que algún día viví. Cuando yo vendía droga y me tuve que hilo ir. Se tiraron los combos y yo con mi combo. Se bajan del carro, le rompí los biombos. Me caí corriendo, me rompí un hombro y nos escondimos. En los escombros es una anécdota, una historia. Es de una feca, cabrón, esto pasó en verdad. Por poco ese día me arrestan. Yo cago puñetas, me van a llevar. Los otros días me pilló la gente, la D y la CIA. ¿Quién lo diría? Que me arrestarían. Y que la tarde ellos me dañarían. De gratis, me iban a llevar por un post de mari. Gracias a Dios en el post no salí. Gracias a Dios no me pillaron la pali ni la Adderalli. Pero se cayó escaso, gracias a Dios. Y muy importante, nadie me vio. Le pagué mil pesos a un abogado que hizo un carao. Y de nada sirvió. Soy de barrio, estoy orgulloso. Todavía tengo el lance hermoso. Entregando pizza, eran y trozos. Mi flow lo tiene, mascando grosso. Y tú, 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 tú. Fumando en el Mercedes, navegando en las redes conmigo. Nadie puede, me desfocar, intercede y verá lo que sucede. Mi lengua es doble, es del desayuno frutti. Bailando con la van en una minivan, bien tinteado. Una guardia me para, me quiere revisar el can. Un saludo a Bambam, un saludo a Jackie Chan. Saludo al pescabicho que me quiere ver mal. Le estoy hecho rebacalao, le quitamos la sal. Papi, ya yo estoy probado, no tengo nada que probar. Lo que yo quiero es que sepan, lo que voy a demostrarle. Que este es mi residente, yo lo voy a superar. Sin bachillerato, ni grado asociado. Sin maestría, ni doctorado. Voy a lograr lo que nadie ha logrado. Buscando clean, siempre drogado. Sin cojones a mí me tiene, a mí ninguno me mantiene. Los colegas te buscan más que cuando les conviene. Conmigo no se eluca pa' dónde que tú vienes. Mis cojones los chavos y todos los villas te decían. No prometas lo que no tienen pa' dar. Hablan de países y no se ponen a ayudar. Sean reales con lo que vayan a hablar. Te les importa un carajo lo que vaya a pasar. En el mundo PR y en Venezuela. ¿Por qué no se preocupan por su abuela? Lírica real, quizás te duela. Como la verdad, un dolor de muela. Cómodo, cómodo, con un par de puta exótico. De codo me dieron mucho y ahora ven mi éxito. Místico, crítico, fumando un pato épico. Mágico, lógico, lo que canto es verídico. Disparando silapas con saliva. Tengo los ojos como el coreano loco. Me gustan las dueñas latinas con grandes cocos. Si veo que eres hora, rápido me evoco. Me pego y te mojo rápido que yo te toco. Un salidito a mi panitañejo el broco. Hacido delivery, es que rollo choco. El seguro no me cubrió ni lo foco. Tres tristes tigres, traigan tengo un trigal. Le adivinan cuántas palabras acabo de tirar. Demasiado de palabreo, lo rapeo y no lo creo. Grábate este video que se va a ir viral. Más rápido que nazca, como carne vaca. Tengo el bicho gordo, la pata bien blaca. Me abre las piernas y el chito lo empaca. Pero si te preño a tu macho, se lo achaca. Tengo par de pacas y par de bellacas. Chingo en la maca, lo mete y lo saca. Jala como un acá, un corillo. Desde mente, loco como los de yaca. No me llevo con la bichini, la comeca que ni con la chapi. Busca plata, ni los perros, pila, lata, ni con la serpiente. Ni los sapos, ni la rata, pero sí con la leve y la pastella. Todos estos raperitos yo los cojo como chata. Flow supersónico, diabólico, magnífico. Te deja paralítico o en estado crítico. Algo explícito, yo leo jeroglífico. Algo súper sallanítico. Esta palabra me la acabo de inventar, pero a mí sin cojona. Como voy a rimar, yo aún hablo sin sentido. ¿Por qué dices eso, mijo? Si todo lo que yo hablo aquí es verdad. Dímelo bajo, dímelo, wey, wey. Everyday vivo como un rey, fumo y juego play. Real no un café y aprendo todos los días de los mistakes. Me levanto y los primeros, mañana era un buen cambio. Aprendí a valorar, vengo de la pobreza. Dios bendiga, Mike, que por la noche reza. Gracias a Dios por el pan de la mesa y por mi letra que por siempre pesa. Entregando pizza, chocaba los carros. Antes la gente decía que era un charro. Ahora yo lleno de codeo, un jarro y en nombre de ustedes yo prendo un cigarro. Ya, mamá, no lo me voy en el taxi. Me tomo una Aussie escuchando a Travi. Un rock de Aussie, me siento happy. Prendo un porre, punta vos, Marley. Yo no critico, tampoco envidio. Fuck lo tuyo, yo tengo lo mío. Me desan el mal y yo te bendigo en los momentos malos. Yo siempre me río. Flo, para, pero yo soy Curitucamelo porque tú me tienes celo. Es que estoy cogiendo vuelo. Mírame bien, estoy llegando al cielo. Voy a seguir rapeando hasta que sea un abuelo. Hasta que yo muera. Y si muero hoy, saque todos mis temas para que sepan quién soy. Pa' que ustedes vean que estoy más fuerte que Floyd. Si me gano un premio, no se lo den a boy. Pero no voy a morir na', voy a hacer historia. Quemando sativa, voy a hacer la gloria. Yo amo mi vida, con todas mis novia y todas mis chillas. Loca y sobria, se lo meto como quiera. Es una fiera, pero no es la primera. Entérate como donde tú prefieras. Tu gato se pone bruto, lo coge, pero... Rompo corazones en todas mis relaciones. Y todo lo cuento en todas mis canciones. A veces me siento mal en ocasiones. Pero que se joda, que Dios me perdone. Dice si peco que voy pa'l infierno. Si eso es así, pues que sea en invierno. Antes yo robaba, como el gobierno. Y par de gatas me pegaron los cuernos. Pero que se joda, me lo merecía. El calma siempre llega y no sabe el día. Ya nadie paga, por eso no se fía. Viene estudiante, empezó la tutoría. Mame con mi flow, que me robo el show. Y we go, dímelo pa'o, bau, que le meto bien cabrón. Y no soy un mamón, le di un slando. No me dieron tapón, me dicen Stephen Lebron. Como anormales, y los tengo pales. Yo te enseño cuáles. Ustedes son mis hijos y les cambio los pañales. Siempre se viran los que dicen que son leales. Soy el sujeto y el predicado. Rimando un experto, lo mejor creado. El pasado, vivo el presente. Yo mucho he llorado por culpa de la gente. Falsos amigos, falsos amores. No están contigo en momentos peores. Con una mano cuento a mis mejores amigos. Que son como hermanos mayores. Uno es Vania, el otro es Arnel. El tercero es Ben, ya el cuarto es José. Y maniga es Roger. Cogíamos en Boy en el Lancer. Ahora en el Mercedes, Ben. Un saludo a Néstor, un saludo a Kardec. Mi flow apesta, recién lo cagué. Voy pa'l putero, tiro una peseta. Pa' que se me doble y la coge el Inés. Soy un Ria G, visto LLG. Tú eres un wannabe, siendo WLB. Empecé de abajo, de lejos yo lo vi. Pero duro corrí y cabrón estoy aquí. Yo disconsego y no me lo aplico. Me miro al espejo y conmigo platico. Yo no me debo y es que saque pico. Si falta mejor le rompo los hicos. Soy humilde, manito, no cobarde. Controversial como Tego, calde. Salí de la calle porque está que arde. Y de agua fría yo me tiré un bar. Le voy a ser leyenda, voy a ser un king. Sin mucha cadena, sin mucho bling, bling. De tal manera que cuando me muera tu hijo a tu nieto le hablaras de mí. Yo soy no biggie, ustedes en mall. Ustedes no brillan ni con el morol. Voy pa' la orilla que voy a las millas. Sarte de la silla que ahora voy yo. No soy un personaje, cabrón, soy real. Aunque a veces me está un par de embustes. Yo no le bajé que tú vas a llegar. A otros niveles, esos que hagan ajustes. Cortos camuflajes, las medias y las man. Me ven y se copian, cabrón, o son embustes. Solo me fajé pa' poder llegar. El que joda conmigo le es un boom a Duque. Vos no encajes, no trates guayarlo. Rápido mando a que te ejecuten. Hermano, trabaja y no empieces a envidiar. No es mi culpa que mi éxito a ti te frustro. Educado, si modales, John sobresale. Si vas a calencar, mani, no regala. Los pobres, los ricos, los tonto por iguales. Pa' mí una ciencia es rimar las vocales. Te voy a explicarle, empiezo con la A. Voy viral, liberar, superar, llegar y triunfarle. Sin limitarle, sin imitarle original. Rimal, improvisar, parar. Jamás llama a la fama, drama, mamá. Cuando grabe, super saiyan, vaya usted. Sigo con la E, me fumé, me nublé, me pegué. Lo logré, caminé a pie y capié. Dos de diez, me crié y pasé hambre y sufrí. Sigo con la I, este chalén me lo comí. Digerí, el beat, lo partí. Yo no fui, fue John C, O, Luis Fonsi. Despacito, primo con la O. Yo coloco un poco loco. El protocolo como foco me equivoco. Choco un poco como se foco. Poco a poco me controlo y yo solo llego y lo toco. Fumo y enrolo, llegando a la luz. Ahora cierro y termino con la U. Mi juventud me la gozo con actitud. Ojo, yo sé mi talento y de toda mi virtud. Antes me asustaba cantar la multitud. Ahora yo vuelo en la tarima sin revulpa. Carajo, los partidos, verde, rejo y el azul. Tienen jodido a PR en un atajo. Fue la vocale, ya la terminé. Escribiendo este chal, en verdad me talé. Dímelo, René, de momento pensé que no podía. Pero en verdad lo logré. Yo viajo sin ver, flotando en el viento. De estos raperos que tomen asiento. Soy el más duro, cabrón, te lo juro. Que una vocal que no exista me la invento. No pegue de una y de muchos intentos. Dale pa' atrás, manito, no te miento. Subestima mi flow y mi talento. No me la daban y ahora es mi momento. Saludo a Junco, a todos mis hermanos. Yo vengo del pueblo, del valenciano. La cuesta era larga, pero llega el llano. Gracias a los colegas que me dan la mano. Maniga, Rasta, Laia, Noriel. Maniga, Yamcha, Juanca, Belkiel. Messi, Eladio, El Dominio, Nigga. Dímelo, Ñengo y Wiso, G. Y a los DJ como DJ Warner, Firmin y Kobe. Que son mis partners, Quality, Durán. Y Andrés Gigante, Torres y John Doe son los míos. Aparte, si se quedó uno, pues mala mía. No le hablo a alguno por hipocresía. Pero bueno, el mal, yo sigo en la mía. Mientras más me envidia, más me pongo al día. Chao, sin ver. Chao, sin ver.